Ante el llamado de inseguridad de la comunidad, autoridades de Santiago de Cali se tomaron literalmente la unidad deportiva Alberto Galindo al sur de la ciudad con operativos que brinde garantías a la población. Hay preocupación y se hace un llamado de atención a los usuarios del sistema de transporte masivo mío ante la cantidad de basura que dejan en los articulados, lo que genera un problema social y de salud. La acción de las fuerzas militares y fuerzas aéreas y policía nacional permitió la liberación del comerciante Guillermo Moncada la mañana de este jueves en zona rural del municipio de Jamundí. El hombre habría sido secuestrado el pasado 21 de septiembre. Mucha atención. El pago de impuesto de tasa de seguridad en el departamento del Valle para los estratos 456 y los industriales es una obligación. Así lo determina la gerente de la unidad de rentas. Quien no pague en sus recibos de energía deberá hacerlo en el banco. En noticias internacionales, el volcán Popocatép en México expulsa cenizas a baja intensidad y ha provocado dos sismos volcánicos. En jueves de salud, la Torre Eiffel en París se tornó de color rosa en campaña contra el cáncer de mama. Este viernes es el Día Mundial del Corazón y la lucha contra enfermedades cardiovasculares. Y Cali es epicentro del Congreso Mundial de Pastelería con charlas y recetas que contribuyen a la salud de los consumidores.